... ... ... ... ... ... Pisando finales de junio, 28, 29, 30... ...llega nuestra semana, la semana del Festival Benengeli... ...este año, enfocado al público anglosajón... ...a través de nuestros centros en Manila, en Nueva York y en Manchester... ...van a notar muchas cosas, en primer lugar... ...la calidad de la literatura narrativa latinoamericana y española... ...en nombres como Antonio Muñoz Molina, como Guadalupe Netel... ...como Carla Suárez, hombres, mujeres... ...que dan una narrativa de máxima importancia en este momento... ...notarán también el protagonismo de las voces femeninas... ...así como el diálogo generacional... ...el diálogo entre distintas edades... ...que mantienen una tradición común... ...lo dicho, 28, 29, 30 de junio... ...nuestro festival... ...los invitamos, nuestro festival Benengeli.